La eyaculación femenina es una cuestión que genera controversia entre los expertos porque se trata de un objeto de estudio bastante moderno. La explotación de este recurso en el mundo de la grafía generó especulaciones de distinta índole que hicieron que un porcentaje de la población llegara a dudar incluso de su existencia. Se considera que quedó probada la existencia de este fenómeno en 2015, cuando investigadores del Hospital Parly II de Lechesna y Francia decidió estudiarlo más profundamente. Aún así todavía no existe una bibliografía muy extensa sobre la eyaculación femenina. Lee también por qué tenés que orinar después del sexo, muchos médicos han propuesto explicaciones diferentes. Sin embargo, sus conclusiones son discordantes, remarcaron los especialistas franceses en su investigación. La sexóloga y psicóloga del Hospital de Clínicas, Viviana Wapniarski, explicó a Convienestar que se pudo probar sobre este fenómeno hasta la fecha. La eyaculación femenina se llama así porque proviene de las glándulas de esquene o glándulas parauretrales. Se las conoce como la próstata femenina porque se agregan contenidos muy parecidos a los que se expulsan en la eyaculación masculina, pero sin los espermatozoides consignó Wapniarski. El líquido es de una consistencia alcalina y un color blanquecino, muy similar al semen, pero no tiene ningún tipo olor. La cantidad que se expulsa es reducida y pasa por la uretra. Por otro lado, Wapniarski desmintió que se trate de una acción que una persona sea capaz de generar término conocido como esquirtín. En realidad, no es algo que uno pueda provocar voluntariamente, te sucede o no, indicó. Wapniarski